Ansiedad frío, temor vacío, lugar sombrío, pesadilla que nubla mi mente Abro los ojos en el bajo astral, ambiente infernal, todo en mi subcociente Me incitan a andar contra corriente, ignorando el proceso natural Pecado, lujuria, placer carnal, creyendo disfrutar, siendo un sirviente Esclavo de mis pasiones, fuego de amor hirviente, insuficiente, sin más opciones Los siete pecados capitales me conducen a la despaís de animales sin conciencia No te enfades, extraña voz, más no elijo esta opción, prefiero buscar mi procedencia Guiarme por el sendero de la sabiduría y la trascendencia Voces que me llaman a ir a ese bando, ¿qué está pasando? Deseo escapar e ir, deseo escapar e ir Se escuchan voces en esta oscura sala de cine Trato de evitarlas pero no sé con qué fines Y la oye y la sigue, todo va respaldado Respuesta anticipada, a preguntas retardadas Si buscabas la velada perfecta en la madrugada Y sientes temblor hasta la escala más baja Solo queda sentir las voces en las calles bajas Recuerda alumbrarte entre todas nuestras palabras Oigo voces que me incitan a ser malos Siguen siendo las mismas de todos estos años Una me dice hazlo, mátalo, no pienses Otra me dice vete, no lo intentes más veces Cargo de conciencia, mi memoria limpia No tiene más ciencia, soy un idealista Pero desgraciadamente sueño lo que viven Al menos no lo quiero y aún mi vida persiste Son voces esquizofrénicas, voces gélidas Me atormentan en mi ciénaga ¿Quién da más? Aunque no soy el único que oye Ojalá la voluntad algún día las degoyen Conformismo creo que esta rutina Que nos mantiene esclavos agoniza día tras día Día tras día, la misma historia descoloca Más voces me obligan a cerrar la boca Se escuchan voces en esta oscura sala de cine Trato de evitarlas pero no sé con qué fines Y la oye y la sigue, todo va respaldado Repuesta anticipada, pregunta retardada Si buscaba la velada perfecta en la madrugada Y si entre temblor hasta la escala más baja Solo queda sentir la voz en las calles bajas Recuerda alumbrarte entre todas nuestras palabras Sumido en el insonio, parálisis del sueño Ya no me hacen daño, sé que no tengo dueño A la mitad les puse un baño ¿Qué remedio? Eran sus voces las que estorbaban hace año y medio Esto ya es serio, que no suena a coña Mentes homicidas que ante todo evitan la carroña Entes no sensoriales que se aprecian Ya decían en Grecia que la tempestad arrecia Ya sea de noche o de día, se cumple la profecía Lo pensé, desde el Olimpo observaría Y de qué serviría ser alguien mejor La meta, amigo, es alcanzar la paz interior Aceptar esas voces que siempre perdonan Frenar esas, las cuales siempre te coaccionan No sé qué dices, tanto he verso profundo Soy fiel a mis raíces, eso dice mi voz y punto Se escuchan voces en esta oscura sala de cine Trato de evitarlas pero no sé con qué fines Y la oye y la sigue, todo va respaldado Respuesta anticipada, a preguntas retardadas Si buscabas la velada perfecta en la madrugada Y sientes temblor hasta la escala más baja Solo queda sentir las voces en las calles bajas Recuerda alumbrarte entre todas nuestras palabras